Salgo a la calle para resolver los problemas Me estaciono en la esquina esperando pa' que lo role Así este brother soporta su trabajar Más de lo normal, va, bendita vida de pobre Este país espera que no te superes Mira a tu alrededor como no tiene la tele Me sobran memes, tengo instintos asesinos putos Para darle muerte a Judas que se metra conmigo Eso es sencillo loco, lo duro es entender Que no entienden los mensajes que les coloco Convoco a todos los que escuchan Luchen, estudien, no se dejen llevar por la marea Luchen, no olviden a su descendencia Inteligencia sobra, tu hijo me lo meto por los huevos Yo se que el fuego quema Por eso salgo a la calle y sin detalle resuelvo el problema Ay loco que pena El gobierno hizo el país infierno y estoy arde y gema Ay loco que pena Te unes a la guerra o mueres contra el sistema Ay loco que pena El gobierno hizo el país infierno y estoy arde y gema Ay loco que pena Te unes a la guerra o mueres contra el sistema Y cuando invoco la guerra loco no hablo de armas Ni fuertes batallas, muertes en la raya Nada más allá de pelear es darles topo a los canallas Cero faramayas, juntas huevos, decisión, inteligencia y boom, falla La bomba estalla, que es lo que ofreces gobierno pirata El infierno se ve en la calle a través de jóvenes con su lata Es más fácil comprar droga que comida barata Que en mi pueblo hay desaparecidos que aún no se hallan Ratas de corbata, matones con uniforme que por miedo nadie delata Basta de vivir a catas La unión hace la fuerza, sin tú no quien te rescata Ay loco que pena El gobierno hizo el país infierno y estoy arde y gema Ay loco que pena Te unes a la guerra o mueres contra el sistema Ay loco que pena El gobierno hizo el país infierno y estoy arde y gema Ay loco que pena Te unes a la guerra o mueres contra el sistema Laat me, laat me maar gaan We zullen elkaar nooit verstaan Ik wacht op je stem Ik wacht